días del verano y aparte con un presente muy positivo, no solo en lo personal, porque ya en esta temporada ha anotado, sino porque su equipo que estuvo, de hecho, peleando descender la temporada pasada, ahora no, pues ahora está octavo, lleva dos victorias al hilo, él ha anotado, es titular, ha jugado los cuatro partidos de la temporada, saludamos, por supuesto, al gran Joaquín Larrivey, desde Cochenza, acá en Redegore en la clave, Joaquín, un abrazo gigante para ti a la distancia, y lo primero, ¿cuál es la receta del éxito? Pues es que puedes estudiar alguna clave, porque llegaste en un momento del equipo complicado, estaban a punto de descender a la C, pum, metiste goles, se salvó el equipo, arranca la temporada, ahora está en octavo, volviste a anotar, la verdad es que donde vas a ti te termina yendo bien, Joaquín. Mucha dedicación, mucho optimismo, mucho trabajo, y bueno, los dotes que Dios me dio, ¿no es cierto? Y eso, ir puliéndolo día a día, y sobre todo la mentalidad de de nunca creer que que hasta acá llegué, sino siempre querer un poquito más, en el buen sentido, por supuesto, y siempre creer que uno puede ir aprendiendo cosas de los compañeros, de los entrenadores, de todo, ¿no? Así que un poco, es un mix de todo eso, el el estar hoy en día, sentirme así de vigente, y sentir que que todavía tengo tengo para dar en el fútbol, de adentro a la cancha. Joaquín, vamos al tiro al tema que nos convoca, que que el presente de la U, el complicado presente de la U, que hoy tiene un partido decisivo con Coquimbo. Tú alcanzaste a trabajar con Sartor, con esta administradora de azul a azul, y alcanzaste a trabajar con Luis Rogero, ¿te pareció, te pareció, esa otra instancia, el gerente, los administradores, gente de fútbol, gente que te dio confianza en un buen trabajo, gente que te dijiste, ah, mira, llegó gente de primer nivel, y que va a tener a la U de aquí a un año, esté o yo o no esté, en un nivel distinto y de capacidad, ¿te pareció gente con alta capacidad para dirigir un equipo de fútbol? Mira, cuando yo estaba, fue la primera etapa de, que vos nombrás, de de Luis Rogero, y y todas esas transición de, de que habían comprado a la U, entonces, no, no pude hacer un balance general por el tiempito que, que los, digamos, que me tocó trabajar junto a ellos. Entonces, no te puedo dar una, una radiografía tan, tan profunda de lo que, de lo que pudieron hacer, o no. Evidentemente, está todo basado en, en las decisiones que, que van tomando, que hasta ahora no ha sido, no han sido las que se esperaban en cuanto a los resultados deportivos, y con lo cual hace que, que, que sea muy criticable toda, toda su gestión. Pero bueno, te repito, yo con, con ellos trabajé muy poquito, entonces no puedo, no puedo dar un panorama demasiado amplio de, de cómo se manejan, o si están capacitados. Joaquín, eh, un gusto saludarte, a quien, a quien sí conoces, es a Diego López, y también tuviste técnicos que te dirigieron en Universidad de Chile, y uno va viendo en estas últimas temporadas de la U, que van cambiando los técnicos, pero que los resultados no pueden ser positivos. ¿Cuánto tiene responsabilidad Diego López en esta campaña de la U, y cuánto pesan otro tipo de factores? El tema, eh, de cambiar las líneas del técnico, no sé, Dudamel, es muy distinto a la forma de jugar de, de Diego López, en medio estuvo, eh, Escobar, esto de que no se le da continuidad a ningún entrenador, probablemente a los planteles tampoco, tienen una forma de jugar con un referente de área, como eras tú, con un goleador, claro, que te aseguraba cierta cantidad de goles de, por partido, yo y la forma de jugar de Ronnie Fernández es completamente distinta, es un jugador más de aguantar, de esperar a alguien para poder asociarse, entonces cambian, cambian los técnicos en la U, y los resultados no terminan por llegar, ¿qué, qué puede hacer Diego López con eso, alguien que tú conoces muy bien? Sí, el Diego obviamente tiene, tiene, tiene parte de responsabilidad, por supuesto, porque es el entrenador de los últimos, no sé cuántos habrá dirigido, porque son ocho, nueve partidos, no lo sé exactamente, pero claramente tiene su, su grado de responsabilidad, yo a Diego obviamente le, le doy un margen de mejora amplio, porque agarró un equipo a mitad de camino, sin elegir los jugadores, y bueno, lo que es cierto es que tampoco le ha podido, hasta ahora, en cuanto a resultado, torcer el rumbo, pero te repito, sigo dándole el margen ese de mejora, porque creo que está mucho más que capacitado para revertir este mal, este mal momento, para sacar lo mejor de cada jugador, y encontrar definitivamente en estas fechas que faltan, el equipo que lo lleve a conseguir los resultados, inmediato, por supuesto, porque quedan seis partidos, seis o siete, no sé exactamente, creo que seis, y se necesitan puntos a partir de hoy, entonces, te repito, creo que Diego está capacitado y lo va a sacar adelante, junto a, obviamente, a todo el plantel. Después, es difícil trazar una línea en el tiempo, y planificar a largo plazo, todos generalmente están con este discurso de, vamos a armar un proyecto a largo plazo, y te das cuenta que no es tan cierto, porque cuando los resultados no llegaron, enseguida se fue el director deportivo, que no llegó a estar ni un año, enseguida se fue el entrenador, enseguida empezaron a traer jugadores nuevos, entonces es difícil ir cambiando constantemente, como bien decías vos, un entrenador que juega de la manera, llega otro entrenador que juega de otra, de repente se va a ese entrenador y agarra un técnico interino que juega de otra, y es muy difícil también cuando cambian, cuando se cambian jugadores constantemente, año tras año se cambian diez, quince jugadores, y son, hay que rearmar un equipo, reorganizar un equipo, y con las exigencias que tiene la U, es un monstruo en el fútbol chileno que es difícil de cuando las cosas van mal, enderezar el rumbo, entonces ir cambiando constantemente, incluso los jugadores que han rendido, lleva a todos los años armar un nuevo equipo que tiene que arrancar de cero, con entrenador nuevo, con jugadores nuevos que tienen que conocer, cuando las cosas van mal y empiezan a ser criticadas, cambian los jugadores, cambian el entrenador, y se termina siendo una bola que es difícil de parar, me parece que los dos equipos, o un ejemplo claro, tanto Colo Colo como Católica, Colo Colo que mantuvo los jugadores que habían andado bien, incluso en el equipo que jugó la promoción por no descender, y esos jugadores son los, o la base de esos jugadores son los que hoy están con 10 puntos de ventaja sobre el segundo puesto, en lo mismo Católica que salió campeón y terminó manteniendo, obviamente siempre hay algunos pequeños cambios, los jugadores que evidentemente no funcionan o no han andado bien, tal vez se cambien, pero los jugadores que han andado bien se quedan, entonces esa es para mí la diferencia entre hoy los tres equipos denominados grandes, que unos mantienen la base, los jugadores que sí han funcionado, y otros han cambiado constantemente, y eso hace que el rendimiento deportivo sea más difícil, obviamente que en el fútbol no es una cosa lineal y no es todo lógica, pero sí que me parece que hay un cierto grado de determinaciones y de decisiones que van llevando a que los resultados en el tiempo se mantienen. Y yo coincido contigo, Joaquín, porque en el fondo, ¿cuántos técnicos han pasado por la U en el último tiempo? Y ninguno resultado, por lo tanto, yo creo que no es el único factor, es el fusible más rápido de sacar, pero no es el único factor. Siempre se dice cuando vienen los malos momentos que jueguen los más jóvenes, que jueguen los chicos, una cuestión que también viene mucho del del río de la plata, me gustaría saber tu evaluación sobre los jugadores más jóvenes de la U, Osorio, Asadi, que son los que también han puesto cara en este minuto, y son los rescatables en un plantel donde verdaderamente son pocos los rendimientos individuales destacados. Sí, sí, son creo que de las grandes noticias que ha tenido la U en este último tiempo, la aparición de Osorio y Asadi. Ojalá que no hayan sido simples apariciones y que se mantengan en el tiempo. Lo más difícil, yo creo que en el fútbol no es llegar, sino mantenerse. Entonces, creo que era un paso muy importante en su carrera, un paso importante para la institución, el llegar, el demostrar que puede estar ahí, que puede destacar, y ahora la parte más difícil es hacerlo en un tiempo prolongado, porque todavía me parece que tanto Osorio como Asadi han mostrado chispazos de su grandísima calidad, pero tienen que hacerlo con más regularidad, y ese es el paso a pasar de ser un buen proyecto a un gran jugador. Sin duda que para mí lo pueden lograr, obviamente se los deseo de corazón, creo que lo pueden hacer, y también es clave que puedan estar en un contexto favorable. Al mismo tiempo, el estar en este contexto desfavorable también los hace crecer caracterialmente. Y también espero que, bueno, que los jugadores que lo rodean puedan generarle ese ambiente para que si fallan, o si tienen alguna falla, puedan sentir ese apoyo del compañero, sentir ese apoyo de, si yo erro este gol o si yo erro este pase, no tengo esa presión tan grande de que el equipo pierda y que pueda, en este caso perder la categoría, es muy difícil jugar con eso. Entonces, ojalá que puedan, en esta fecha final, a partir de hoy, que ganen, que logren ese colchón de puntos que les permita jugar con más tranquilidad, para también ellos estar, dar su mejor vención en estas fechas finales, dar, este, aportarle mucho al equipo. Joaquín, el, en, en, en ocho horas más, la U juega con Coquimbo, que es el colista absoluto, y en un partido bien decisivo, porque si gana, toma más distancia, pero si pierde, queda en el, en, en la zona baja ya, de descenso directo. Tiene mucho, muy parecido a lo que pasaba con la calera, que era ese partido decisivo, que había que ganar, fuera lo que fuera. En esa pasada, los líderes, los grandes, los jugadores de experiencia, tuvo en, tuvo a Chilaria el año pasado, ¿qué labor tienen, en este momento, no me refiero al partido en sí, sino durante la espera, en el partido mismo, ¿qué labor tiene, en si tú veís referentes fuertes, con experiencia en el equipo actual? Mirá, para mí tiene un rol fundamental, sobre todo en el transcurso de la semana, que es donde uno más, obviamente uno tiene más, tal vez, experiencia en este tipo de circunstancias, y donde puede transmitir esa tranquilidad. Yo te puedo hablar de lo que me tocó vivir a mí, nosotros creíamos constantemente, a pesar de que nos terminamos salvando en el último minuto, siempre estuvimos a un partido, en los últimos diez partidos, tuvimos a un partido de salvarnos, en nosotros hubiéramos ganado otro, algún otro partido de los diez que pasaron, en los últimos diez, hubiéramos estado mucho más holgados con la, con la tabla de clasificación, que terminamos en el puesto once. Fue, fue una situación muy particular para mí, la que se vio el año, el último año en que estuve yo, el año pasado, me parece, a mí me parece que no era un equipo para estar, haberse salvado en el último minuto, de hecho estuvimos peleando el torneo hasta, hasta que perdimos el partido con Colo Colo, y ahí entramos en una, en una, en una rueda que no, no logramos salir, pero para mí era un equipo que, que tranquilamente era, era para pelear otra cosa, y bueno, como te digo, terminamos en la posición once, a pesar de que nos salvamos en el último minuto. Y creo que es muy importante los jugadores de experiencia, justamente, justamente para esto, para mantener la calma en, en la semana, y que esa calma que, que, a la cual ayuda a los jugadores de experiencia, se traslade a llegar al partido con, con más tranquilidad, sin nerviosismo, sin ansiedad, este, porque eso siempre te juega una mala pasada, empiezan a haber lesiones, empieza a haber, este, mucha tensión, y eso lleva a que, a que el jugador, o mental o físicamente, no, no, no pueda rendir todo lo que pueda rendir, entonces me parece muy importante, y yo te, te repito, en cuanto a los líderes que hay hoy, hoy en la U, no te puedo hablar, porque no estoy adentro del club, no estoy adentro del estuario, no sé cómo es la manera de liderar que tienen los jugadores de más experiencia, y, y bueno, te puedo decir lo que, lo que ya te dije, de los jugadores que estamos en, en los años donde estuve yo, donde tratábamos de transmitir eso, tranquilidad. Joaquín, te voy a, voy a seguir un poco en la línea de Pablo, hablando de emocionalidades, pero te voy a sumar otra pregunta, y desde dos veredas, porque sé, que te has preparado para ser técnico, inclusive, lo dijiste en alguna entrevista en TNT, tiempo atrás, que cada cierto tiempo te reunías con un grupo que, que era tu cuerpo técnico, que ya estabas proyectando lo que, lo que podía ser el, el futuro, y desde esa lógica, y desde la experiencia de futbolista que también tienes, ¿cómo se manejan esos partidos? Porque recién te preguntaban por los más grandes, pero hay que tener una administración del grupo total, ¿cómo se manejan este tipo de partidos? ¿Lo viviste en ese encuentro con la calera? ¿Y qué te parece también señales que llegan desde la banca? Porque lo que ha entrenado esta semana Diego López, es algo que sorprende, que es jugar con el, con tres en el fondo, algo que no había hecho en toda su campaña en la U, y probablemente no sé si lo hizo en su carrera, no es la variante que se le conoce más a, a ese entrenador, ¿cómo un director técnico va dirigiendo al grupo en esta semana y esta, y esta variante tan, tan importante desde lo táctico también? Sí, bueno, primero ya, yo ya terminé el curso entrenador y me debería entregar el título en estos, en estos meses, no tengo, no tengo demasiado apuro, ya lo hablé con el director, así que, de la escuela, que voy a seguir jugando, así que no hay, no hay apuro en ese aspecto, y bien, sí, nos reunimos, obviamente, con el grupo, con un grupo de WhatsApp que tenemos de nuestro cuerpo técnico, también es mucho más fácil compartir, charlar, debatir, este, en la época de la pandemia donde estaba parado el fútbol, también muchos entrenadores se abrieron a contarnos cómo manejaban la semana, cómo manejaban este tipo de situaciones límites, etcétera, etcétera, cómo manejaban los egos, y creo que justamente el estar en el entrenador, la bandera justamente de mantener la calma, de mantener la calma y de mantener el optimismo, y después está en encontrar, en este caso de Diego, las sociedades, los sistemas de juego, las estrategias para sacar lo mejor de cada jugador, evidentemente, cuando viene un cambio de sistema, también acarreado con nombres propios, es porque la cosa no está funcionando, y me parece, me parece también muy válido de parte suya, tratar de buscar soluciones a algo que evidentemente ve que no va, cuando él ve que no está funcionando la cuestión, me parece súper válido intentar por otro lado, y no cerrarse y no ser un necio de esto de morir con la mía. Al final me parece muy válido también abrirse a otras cuestiones o a otros sistemas tácticos, y me parece que tienen los nombres propios como para hacerlo, y yo siempre creo que el entrenador es el que está el día a día, el que ve quién está mejor en la semana, el que ve quién quién puede jugar, y confío confío plenamente en que el entrenador toma las decisiones. No sé si correcta, porque al final es todo criticable, pero sí que son decisiones que a priori son las las que él intuye que van a hacerle mejor al equipo. Totalmente, mira Joaquín, te voy a traspasar algunos comentarios de la gente, la mayoría son grande Larry, grande Larry, Larry Kane aguante, uno dice acá también amigo que nos escribe, jugador pintado para el juego de López, ojalá llegue en diciembre, claro, pero ahora está haciendo goles en Cochenza, estaba revisando también acá tu valoración todavía de mercado con treinta y ocho años, quinientos mil dólares, no es menor, ¿cierto? Estar vigente, claro, no es tan fácil, hay que meterse la mano al bolsillo para llevarse a la red, ya, claro, por supuesto que sí, enfrentan al Barry este fin de semana, lo reciben como como locales, un equipo del Barry que ha tenido harto Chile en su minuto, en los noventa tuvo Pascual de Gregorio, ahí estuvo también jugando Valdez, el pajarito, estuvo Héctor Tapia, así que bueno, un equipo que acá se observa siempre con mucha atención, así que nada, pues, Joaquín, desearte mucha suerte en lo que venga, que ojalá en algún minuto puedas volver a Chile, ya sea como jugador o como entrenador, aportando lo que tú siempre sabes, que es hacer goles, aparte con tu buenos tratos y buenas maneras con la prensa, que uno siempre agradece, sé que es lo mejor para ti, ¿eh? Un abrazo gigante. Dale, un abrazo y sí, el anhelo, el anhelo mío y de mi familia está en volver, así que seguramente más temprano que tarde andaremos por allá, así que. ¿Solo la U? ¿Solo la U te habría la posibilidad de otro equipo? ¿Te llama ahí Gustavo Quintero, por ejemplo? No, no, yo seguramente la U, nada más, pero pero bueno, nada, obviamente estoy abierto también a otras cuestiones, seguramente más, yo lo veo más la vuelta como entrenador que como jugador, pero bueno, este, veremos, en el futuro nunca, nunca se sabe, nunca se sabe, y Chile es un país que, como te repito, para mí fue, este, y para mi familia sobre todo, fue un lugar donde la pasamos muy bien, donde la hubo en una experiencia maravillosa, donde el niño llegan mensajes de redes sociales y el cariño mutuo, y bueno, sobre todo el país, en el país que la pasamos también, y es un anhelado volver. Es verdad, y nosotros la pasamos bien contigo, viendo convertir tantos goles, haciendo feir a la gente de la U. Así que abrazo gigante y saludo a la familia, Guaco. Chau, chau. Un abrazo, un saludo para todos, buen día. Joaquín Larrivey, en los micrófonos de